primero lo primero el h9000 como yo lo expliqué varias veces es no solamente el mejor procesador multi efectos de event y si sino que es el mejor procesador multi efectos del mundo punto y aparte no hay nada que lo supere y yo calculo que cuando algo intente superarlo event y por la forma en la que diseñó el h9000 para los que no saben h9000 que es un rack de dos unidades como el 7600 que tengo yo como el 8000 como el h3000 viejo es decir los racks grandes y caros de event y tiene la particularidad interna en su diseño que es como una computadora viste tiene los slots las ranuras para ir ampliando la memoria bueno esta es igual que una computadora que un cpu con lo que para qué hizo esto event y para decir bueno cuando vaya avanzando todavía más la tecnología y querramos hacer el h9000 todavía más poderoso simplemente le sacamos la tapa le instalamos más memoria o reemplazamos la memoria que tiene instalada por memoria más nueva y más poderosa más rápida y listo tenemos un procesador todavía mejor así que hay muchos muchos equipos viste que tienen lo que se llama obsolescencia programada para lo que no saben qué es esto es cuando se hace el diseño de un equipo generalmente por ejemplo un teléfono una computadora el diseñador piensa bueno este equipo va a ser obsoleto en tanto tiempo eso realmente se piensa el momento de diseñar un equipo porque porque vivimos en un mundo capitalista entonces vos querés venderle algo a la gente y que en algún tiempo lo cambien por otra cosa es básico la obsolescencia programada del h9000 nadie la sabe porque porque lo podés seguir ampliando como loco modificando el tema de la memoria y no 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 por ahora no tiene obsolescencia programada porque podés ampliarlo casi al infinito en este momento eso es una locura ese procesador además de eso obviamente tiene todos los algoritmos de eventite que son lo más grosso que hay en materia de efectos esto no es que lo diga yo es indiscutible cuando hablamos de efectos digitales el rey ese 20 fractal está buenísimo obviamente y trata de emular a eventite y lo hace muy bien y además es mucho más fácil de programar que un eventite con lo cual buenísimo por fractal en este aspecto ahora quien me dice que está mejor en materia de efectos fractal o el eventite están buenísimos los dos pero si querés la aposta el original va a ser el h9000 de eventite siempre te va a permitir hacer un poco más con respecto a la pregunta de rubén que es si el h9000 tiene emuladores de amplificador no no tiene algo como lo que como lo que vas a encontrar en fractal que es un modelo de amplificador después modelos de caja no 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 vas a encontrar ese tipo de emulación ahora vas a ver vídeos por ahí había algunos vídeos dando vuelta no son muchos son raros yo más que nada tuve experiencia con esto en vivo escuchándolo en vivo en durante el nam no el último el anterior si ahí en el bus de eventite de lo que son distorsiones con el con el h9000 porque si tiene distorsiones podés tocar y sonar con una guitarra distorsionada pero no es un emulador de amplificador está pensado como un módulo un algoritmo de distorsión que se puede utilizar para dos millones de cosas entre esas dos millones de cosas puede ser para sonar una guitarra distorsionada sí pero si vas a comparar ese aspecto fractal es mucho mejor porque fractal lo que está haciendo es imitando emulando un equipo en particular su caja las válvulas y bla bla todo absolutamente eventite no eventite te da un módulo un algoritmo de distorsión que puede ser de diferentes tipos puede ser distorsión puede ser overdrive puede ser fuzz puede ser un beat crusher dos millones de opciones vas a encontrar ahí que se usan para manipular la señal muchas veces hay efectos de películas que vos no sabes cómo se hacen y se hacen con distorsiones se hacen con pitch y distorsión efectos medio guturales voces de monstruos y cosas por el estilo speech distorsión y alguna otra cosita por ahí dando vuelta y se acabó la historia eso sí te lo permite hacer perfectamente el h9000 está pensado para eso para que no solamente sea un procesador para instrumentistas si sino como está pensado para que sea un procesador ultra profesional de estudio de grabación donde vos no solamente lo uses para guitarra abajo sino que lo uses para teclados voces orquestas enteras para generación de sonidos y cuando querés crear sonidos para como te decía la industria cinematográfica por ejemplo con lo cual es un es un procesador extremadamente poderoso mucho más poderoso que cualquier otra opción en el mercado hay que aprender a usarlo a programarlo y todo lo que quieras pero la verdad es increíble así que en parte de la pregunta rubén es lo mejor que hay si no hay duda pero lo que es emulaciones de amplificadores de cajas y todo eso obviamente va a ser mejor en un producto que se dedique exclusivamente a eso no solamente puede ser fractal puede ser line 6 kemper neural dsp la jet rush incluso va a ser mejor que eso va a ser mejor eso que el event hay porque se dedica exclusivamente a eso digamos o no exclusivamente pero particularmente a eso el event hay lo encara por otro lado completamente diferente así que primer pregunta respondida a la bolsa palo y a la bolsa con la primera